Buenas tardes a todos los presentes y bienvenidos a nuestra escuela. Nos acompañan hoy autoridades educativas, el señor inspector jefe regional, profesor Federico Castellano, la inspectora jefe distrital, Ana Patriarca, inspectora de nivel primario, Gladys Manselli. También nos acompañan de la Dirección de Tecnología Educativa los señores Coordinador de Educación Digital, señor Daniel Arzuaga, Facilitador de Educación Digital, señor Diego Estavillo, Facilitadora de Educación Digital, señorita Carolina Fraboni. Nos acompañan autoridades municipales, Secretario General de la Municipalidad de Salto, señor Camilo Alessandro, Directora de Educación, señora Cristina Patriarca, el señor Delegado Municipal, Quique Escalzo, docentes, personal auxiliar, estudiantes, familias y vecinos de la comunidad de Verdier. A todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hace un tiempo atrás, dado el contexto de pandemia y el trabajo pedagógico virtual, se visibilizó en la escuela aún más la necesidad de tener internet para continuar estudiando. Nos adaptamos, pudimos de manera colectiva continuar estudiando, aprendiendo, enseñando, pese a las dificultades. Y el tener Wi-Fi en Verdier parecía un sueño. Luego llegó la conectividad. La vida en la escuela rural cambió. Celulares como herramientas de trabajo. Y surge la necesidad de tener computadoras en la escuela para poder trabajar. Como decimos nosotros, para estar conectados al mundo. Y ese día llegó. Hoy podemos celebrar tener Wi-Fi y computadoras en la escuela. Palabras que simplifican la buena gestión, horas de trabajo y de hacer que las cosas sucedan. Bueno, queremos agradecer a cada uno de ustedes, desde su lugar, que hicieron posible que hoy, gran parte de nuestros estudiantes, reciban su computadora. Lo cual implica más desafíos y propuestas pedagógicas, que enriquezcan trayectorias educativas y dejen una huella en cada uno de nuestros estudiantes. Como la escuela forma parte importante en la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos el día de hoy, seguramente será un hermoso recuerdo que marcará un antes y un después en cada experiencia personal, familiar y educativa. Recordaremos este día como el día que al fin estuvimos conectados al mundo con computadoras. A continuación, escuchamos las palabras del señor Secretario General de la Municipalidad de Salto, señor Camilo Alessandro. Es un día de alegría. La verdad que veníamos hablando con Cristina en el camino. Con todas las cosas malas que trajo la pandemia, porque sin lugar a dudas no creo que haya saldos positivos, las muertes, las angustias, las ansiedades. Entonces, encontramos también desafíos en la pandemia. Nos encontramos que la virtualidad, lo que todos necesitaban para garantizar la educación, que era una computadora y conexión a internet, en Verdier no había. Así que a las dos semanas que vimos esa dificultad, como le pasó a todos los pueblos rurales o a todos los pueblos alejados de zonas urbanas, frente a esa dificultad tomamos el desafío de salir a buscar financiamiento para que Verdier tenga conectividad. Que fue una odisea porque ninguna empresa quería hacer la inversión, porque hacer inversión en pueblos de estas características son muy importantes porque no hacen ni más ni menos que garantizar el derecho a la diversión y a la educación que tienen que tener todos los niños y niñas y los adultos, como en todo el mundo, pero esa inversión la iban a ver reflejada en sus finanzas a muy largo plazo. Bueno, la conseguimos. ¿Hace ya cuántos meses que tenemos internet acá? ¿Sais meses? Bueno, es un triunfo para toda la comunidad y es un triunfo que indudablemente lo logramos por el trabajo en conjunto. Estas cosas nos las hace ni el municipio, ni la escuela, ni los vecinos. Es un logro conjunto como comunidad y hoy el paso siguiente es entregar estas netbooks que hacen finalizar probablemente estas gestiones. Así que agradecer a todas las autoridades provinciales, a Federico, a todas las autoridades locales y por supuesto es sumar un granito de arena al gran trabajo que hacen docentes, auxiliares y directores de escuelas y al enorme trabajo que hicieron los alumnos y los padres para garantizar que durante un año y medio tan complicado a cada una de las casas, porque las aulas estaban vacías, pero las casas no, llegue el conocimiento. Así que felicitaciones y un aplauso para todos ustedes. Procederemos ahora sí al momento tan esperado. La entrega de las computadoras. Vamos a pedir que se acerquen al frente las autoridades educativas y municipales presentes para realizar la entrega de computadoras. Y a medida que vayamos nombrando a los estudiantes, se acerquen por favor junto a su familia a resubir su netbook. Barrientos Frank. Jiménez Iglesias Leonel. Lagomarsino Tiago. Novo Facundo. Gonzalo. Gonzalo. Valentín. Soplan. Micaela. Goldman. Tomás. Barrientos Mía. Beltrán Emiliano, Robledo Gustavo, Celuro Fabiana, Lagomarsino Fiamma, Pira Hernán, Soto Agostina, ahora recibe nuestra directora una computadora para uso institucional, entrega el secretario general municipal, cuatro computadores. ¡Gracias!